En México, tras el regreso a clases presenciales, el pasado 30 de agosto, la Secretaría de Educación informó que 135 mil escuelas abrieron sus puertas, de un total de 260 mil que hay en educación básica en el país, y 12.6 millones de alumnos asistieron de una matrícula de 25 millones. Y es que algunos padres de familia decidieron no llevar a sus hijos por temor a un contagio en el aula. En ese sentido, la Secretaría de Educación informó que en 88 escuelas detectaron casos de COVID-19, pero solamente 39 de ellas cerraron sus puertas como medida sanitaria. Si bien la curva epidémica va a la baja en México, entre el 15 de agosto y el 5 de septiembre, los contagios de niños y menores de edad aumentaron en 37 mil casos que requirieron hospitalización y en 1.300 los que no necesitaron ser internados. No obstante, el responsable del manejo de la epidemia, Hugo López-Gatell, reitera que el riesgo en la población infantil es muy bajo y que no hay evidencia de que el regreso a clases presenciales haya provocado un aumento de contagios de COVID. Un cuarto de los hospitales en el país con unidades de cuidado intensivo reportó que al menos el 95% de sus camas están ocupadas. En promedio en el país, el 80% de las camas de cuidado intensivo en los hospitales están ocupadas. Y es que Estados Unidos vuelve a pasar la barrera de los 100 mil hospitalizados al día por cuenta de la variable delta, que ha generado una nueva ola de casos que tiene muchos hospitales, sobre todo al sur del país, en capacidad máxima y en modo de crisis nuevamente. Cerca de 650 mil estadounidenses han muerto a causa del virus. Se están reportando 150 mil casos al día y esta semana el total de infectados superó los 40 millones. La preocupación se extiende a menores de edad, que con su regreso a clase, su tasa de hospitalización se ha multiplicado por 5 entre junio y agosto. Hay preocupación en Alemania por el regreso a clases tras las vacaciones de verano, en momentos en que el país afronta una delicada cuarta ola de la pandemia del coronavirus que afecta de manera particular a los no vacunados y a los jóvenes. Las autoridades continúan con su meta de garantizar la presencialidad siempre que sea posible, de garantizar que clases enteras no tengan que estar en cuarentena cuando se confirma un caso positivo. Pero esto está resultando difícil en especial en zonas donde se ha informado de un aumento en el número de escolares infectados tras el regreso a clases luego de las vacaciones. Y por supuesto hay un debate aquí en Alemania cuando se considera que no hay una vacuna contra el coronavirus aprobada para los menores de 12 años.